Vídeo rápido con 3 noticias del Barcelona. Empezamos con los detalles del encuentro entre Xavi Lewandowski. En medio de las tensas negociaciones entre el Barcelona y el Bayern de Múnich, Xavi Hernández y Robert Lewandowski tuvieron un encuentro casual en un restaurante muy popular ubicado en la zona céntrica de Ibiza. Según lo que informó Marca, los protagonistas no habrían pactado nada y se encontraron por absoluta casualidad. Llegaron acompañados por sus respectivos grupos de amigos y entraron al establecimiento por separado. El entrenador del Barça y el atlético del Bayern se saludaron cordialmente y se dijeron algunas palabras al pasar, pero no se detuvieron para tener una conversación fluida teniendo en cuenta que en el lugar había mucha gente. Como el ambiente no meritaba para una reunión de negocios, los dos personajes solo tuvieron oportunidad de saludarse brevemente y no indagaron en la situación que atraviesa el polaco, quien pretende irse del club alemán para fichar con el Barça. Con respecto a las negociaciones, el equipo catalán realizó una nueva oferta de 40 millones de euros más 5 millones de variables, pero la directiva del Múnich la rechazó ya que pretenden 50 millones por fichaje de Levy. De esta manera las partes siguen sin llegar a un acuerdo y el futuro del goleador está en el aire. Es más, en Alemania creo que Lewandowski entrará en huelga y no se presentará a la pretemporada del Bayern. La novela continúa. Por tanto, estos son los detalles del encuentro entre el entrenador del Barcelona y el delantero del Bayern de Múnich. Vamos ahora a hablar de una despedida de un exjugador del FC Barcelona que empieza una nueva aventura en su carrera deportiva. Lec de Jong llegó al Barcelona el último día del mercado de fichajes del año pasado con la hora justa. El cuadro sulgrana recibió la sesión de neerlandés procedente de Sevilla después de que Antoine Griezmann confirmara su regreso al Atlético de Madrid. Las dudas y las críticas por su juego fueron evidentes tras recalar en el Camp Nou, pero el esbelto ariete trabajó en silencio y aprovechó sus oportunidades. Al principio fue relegado al banquillo pero sus actuaciones salvadoras como revulsivo convencieron a Xavi. El técnico egarense ante la gran cantidad de bajas por lesión comenzó a colocar de titular y él respondió con números. Siete goles con la camiseta sulgrana. Ahora el atacante ha dicho adiós de forma oficial a través de un mensaje en sus redes sociales. Cules ha sido un viaje especial, os deseo lo mejor en el futuro. Vivo este jueves 30 de junio, día en el que se le acabó el contrato. La actividad del futbolista está marcada por la posible denuncia de Toluca que afirmó haber tenido por precontrato firmado. Por otro lado el entrenador del PSV, Ruth Dan, Mr. Rui, aseguró que sueña con su vuelta. Estamos haciéndolo todo para su regreso, es un delandero excepcional para nosotros. Su vuelta al PSV no es realista en este momento, pero si es posible, tengo mucha fe. Pero eso no significa que suceda. Por tanto esta es la despedida del gran Luz de Jong. Vamos a hablar ahora de otro jugador del Barcelona que está en la rampa de salida y que podría salir al fin de esta temporada. El FC Barcelona continúa, como sabemos, con su plan. Ya activada la primera de las palancas que permite no acabar el ejercicio con pérdidas, el cuadro culé quiere también dar salidas a aquellos jugadores que, como sabemos, no cuentan para Xavi Hernández de cara a la temporada que viene. Tarea que se antoja sumamente complicada. Uno de esos jugadores es Samuel Untiti, central de 28 años, que apenas disputara 16 partidos en el cuadro culé en la temporada que acaba de terminar. De manera que el zaguero que tiene una alta ficha vería ahora con buenos ojos un cambio de aires y por ese motivo ya había sido vinculado con la Fiorentina. Pero es ahora el Regnes el equipo que ha decidido acelerar por la defensa. La escuadra bretona ha metido en su caso la directa de forma que este combinado galo negocia ya para acoger al defensa. Que como sabemos tiene contrato hasta 2026 porque se difería en enero su salario. Los catalanes quieren buscarle acomodo, al menos de forma temporal para ahorrarse su ficha. De ahí que se vea con buenos ojos casi cualquier opción de futuro para él. De forma que esta pista del cuadro breton puede ser interesante.